Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCAT Acredita. Dentro de los procesos de internacionalización que se llevó a cabo con el consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad de la Gran Colombia seccional Armenia, se llevó a cabo un proyecto importante de conciliación escolar con dos instituciones educativas de Armenia. Con la iniciativa del consultorio jurídico y centro de conciliación, José J. Jiménez Alzate, de la Universidad de la Gran Colombia seccional Armenia, ubicada en el departamento del Quindío, Colombia, se dio comienzo por tercer año consecutivo al diplomado de formación a conciliadores escolares en colaboración con la Oficina de Cooperación al Desarrollo Internacional de la Universidad de Sevilla, España. El proyecto que estamos trabajando ahorita en compañía de la Universidad de la Gran Colombia es un proyecto que se concibe como un espacio en el que los estudiantes van a poder fortalecer esas habilidades y esas estrategias de liderazgo que son tan importantes para su vida personal, laboral, familiar y en sí para que ellos sean los mejores ciudadanos del planeta y pues de nuestro país. En este proyecto apoyaron el proceso María Esperanza Camacho García, psicóloga, y Cristina Elena Leyva Clavijo, estudiante de Derecho. Este trabajo fue realizado en las instituciones educativas INEM, José Celestino Mutis y Santa Teresa de Jesús. El proyecto fue formulado con el objetivo de generar estrategias educativas que permitiesen el mejoramiento continuo del ambiente escolar, el cual se construyó en el contexto de la implementación de la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013. Para ello resultó de gran trascendencia empoderar a los estudiantes al respecto, ya que son de los actores más importantes de la comunidad educativa, pues en la medida en que se impacten más jóvenes, podrán evidenciarse cambios nutridos y significativos en el imaginario colectivo que garantice la sostenibilidad de nuevas y mejores condiciones de convivencia en la sociedad en general. Necesitamos en este momento mediadores de conflictos, estudiantes que sepan manejar sus emociones, estudiantes que nos ayuden a manejar los problemas entre ellos y que repercute en sus familias y en la sociedad como tal. Los resultados que esperamos nosotros dentro de este equipo para los muchachos es que ellos realmente puedan hacer un aporte, un cambio, una mejora en el ambiente en el que ellos están, en su entorno inmediato, digamos el aula de clase, teniéndolos a ellos como esa figura que nos van a colaborar en el momento de presentarse, digamos un inconveniente de tipo disciplinario, un inconveniente cuando ellos tengan un problema de discusiones, o algo así, que ellos sean ese filtro y nos ayuden a ser los mediadores para que ese problema no se vuelva más grande. La fórmula para la consecución de esta meta fue adaptar en las instituciones escolares la figura del conciliador de los centros de conciliación extrajudicial y con base en la misma surge esta propuesta de trabajo de formar a estudiantes como conciliadores escolares, pues nada resulta más contundente y significativo que encontrar una alternativa para dirimir una situación que afecta la convivencia y genera tensión en el ambiente social. Durante las horas compartidas en estas últimas semanas, hemos podido construir y experimentar entre todas y todos temas de gran significación como han sido el concepto de mí, donde aprendimos y comenzamos a conocernos, la importancia de la comunicación, donde descubrimos que es imposible no comunicar, la cartografía o mapística social que utilizamos como instrumento colectivo para el cambio, la noción y actuación de la figura del líder tan urgente en nuestros días, la definición y solución del conflicto, entendiéndolo desde una perspectiva positiva y sistémica, los derechos y deberes que nos amparan como ciudadanos tanto fuera como dentro del colegio. Analizamos también la ley del matoneo, la cual ampara todo este proyecto formativo y los derechos humanos donde pusimos en duda su vigencia real. En esta formación conseguimos entre todas y todos indagar más allá de los límites que un proyecto de estas características definían en un principio, determinando y alcanzando un nuevo objetivo, considerándolo ahora fundamental, que las ideas que se han ido desarrollando y construyendo en cada uno de los encuentros se transformasen en valores y capacidades reales para las alumnas y alumnos. Estudiar una realidad y decir, no, pensando en la que quiero y cómo voy a cambiar, de qué herramientas tengo, yo tengo las herramientas y si no las tengo, las busco, las estudio. Si tenéis el ángel de la actitud crítica y positiva y luchadora. Yo digo que no conforméis, porque se conformáis en la base de la edad. La intencionalidad de estos espacios de reunión ha sido desde el primer momento otorgar un carácter dinámico y de libertad de expresión para las y los alumnos, fomentando una actitud crítica y constructiva que puedan proyectar desde sí mismos a todos los ámbitos de sus vidas. Y que esta formación no termine aquí, sino invitarlos e incentivarlos a que estas nuevas energías los impulsen a seguir creciendo, siendo dueñas y dueños de ustedes mismos. Pues al principio, según yo, yo pensé que, así como decía el grupo, conciliación escolar, yo imaginé como que, ¿qué deberíamos hacer en caso de una pelea o riña o conflictos? Pero es que no solo aprendimos eso, sino más, o sea, nos profundizamos más en eso. Al principio de entrada del proyecto pensaba que era más como de lectura, que era muy centrado como en los problemas, en... En teoría. Sí, en teoría. En cómo resolver los conflictos, cuáles son las principales causas de cómo solucionarlos. Ese era el conflicto que teníamos nosotros antes de entrar al diplomado. Queremos agradecer a cada una de aquellas personas que con anhelo y confianza reales han creído y formado parte de esta ilusión común, ya que sin su participación e ímpetu no hubiese sido posible. Gracias por enseñarnos tanto. Por una mejor Colombia, aquella que muchos añoran y cuya construcción empieza desde ustedes. A veces nos olvidamos de que las almas jóvenes tienen una luz más radiante. Todos aquí, todos aquí, decimos las cosas como las sentimos, como las pensamos, como las sentimos y como las sabemos. Exacto, hemos tratado diferentes temas como la homofobia, la libertad, el respeto, la resolución de conflictos. Y la verdad es que además de aprender a... a de pronto resolver un conflicto de primera y de tercer grado, hemos aprendido a entender a otras personas, ¿sí? Porque yo creo que más de uno acá llegó de pronto con homofobia o, no sé, algunas otras cosas. Y o con conceptos malos sobre algunas, como la libertad o todo este tipo de cosas. Entonces, pues, yo creo que aquí hemos aprendido como un concepto más concreto sobre lo que es libertad o cómo respetar a las opiniones de las demás personas. Porque realmente aquí nunca se ha dado un conflicto porque yo digo una opinión diferente al otro. Entonces, cada uno respetaba las opiniones del otro y aportan y pues todo se llega a una sola... a un solo núcleo, a una sola cosa. Y es un sitio en donde puede que, en tu casa, en el colegio, en el salón, no puedas o... no puedas como expresar lo que sientes o lo que... o expresar... Tu punto de vista ante cualquier situación y llegar acá a decir lo que sientes, cómo lo ves, es algo que nos ha enseñado mucho para Navidad y para... Yo creo que eso mismo es que nos ha enseñado a tener más confianza en nosotros mismos y decir lo que sentimos y creemos. Sí, es como saber qué podemos darnos. Tu punto de vista, tener nuestras perspectivas de las cosas y también saber aceptar las diferencias y cada pensamiento de las personas. Incluso desde la primera clase nos dimos cuenta que eso era más que consideración muscular. Porque por el simple hecho de nosotros, o sea, parece simple poder poner dibujos, cosas de revistas en algo que nos gustaba y presentarse a ellos de manzana. No es fácil. No es fácil encontrar a quienes nos gustan, pero nadie nos cubrió por lo que era, por lo que nos gustaba. Aquí todos, yo creo que Carmen es en forma perfecta. Porque pues aquí todos, sí, todos dan las opiniones y así de simple. Igual aquí al principio todos éramos por Clara, venimos por Clara. Sí. Y tal vez muchos se fueron porque bastantes dejaron de venir, pero a vernos los que quedamos no. Y realmente pues si ya sigamos acá ya no es por Clara, porque pues ya qué, ya estamos acá. Ya no es por la profesora Clara, entonces pues, gracias pues. Gracias. 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 Gracias.